Bloque 3 para la Televisión del Pueblo, seguimos transmitiendo desde la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 1 de la Ciudad de Lonchán Partido, Almirante Abrón, Provincia de Buenos Aires y te estamos mostrando lo increíble, lo maravilloso, todos los trabajos que están realizando los chicos que vienen realizando durante todo el año. Y te vamos a mostrar, recién hablábamos de las civilizaciones antiguas de los aztecas, acá te mostramos sobre los incas y todos los trabajos que han realizado los chicos durante el año. Bueno, qué tal, contanos un poco, qué es lo que están realizando acá, lo que hicieron. ¿Son las civilizaciones? No, es de, ¿cómo se llama? De la onusia de Lonisa. Bueno, a ver, ¿de qué se trata esto? ¿Tu nombre? La Televisión del Pseguro. ¿Tu nombre? ¿A qué año pertenecen? A segundo o cuarta. Segundo o cuarta. Felicitaciones por lo que están haciendo. Y estos son los trabajos maravillosos que hacen los alumnos de la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 1 de Lonchán, transmitiendo para TVP Televisión del Pueblo.